El día de la mañana Madrugón guapo A las 5 de la mañana Aunque nos hemos levantado a las 4 para desayunar Aquí estamos en Roquetas Vamos a dirección Almería A disfrutar De la desértica Está el cachalón esperando abajo Vámonos Cachambay ¿Cómo estamos? Con muchos sueños Pero con muchas ganas también Hemos dormido una mierda, pero bueno, ahí vamos Esta noche dormiremos más Del cansancio ¿Cómo está el cuerpo? Bastante hay que dormir No es mala la almohada del hotel ¿Mala? No hay mala publicidad, hombre, en el hotel Oye, es mala que me decía yo que no podía dormir No dormía nada A mí estaba bien A mí me ha tocado la mala ¿Qué plan tiene hoy? Hoy a tope, ¿no? A tope y que ganar mejor Ganar es ganar Salud Buen día Buen día Buen día Ahí va Mismo En la última partida Gracias Seis, cuatro, dos, uno, ¡vamos, vamos! ¡Tres mil ciclizas! Tres mil ciclizas Tres mil ciclizas Tres mil ciclizas Tres mil ciclizas a los 9.56 No puedes avisar, vamos, dale fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los primeros de salir pequeña en la decencia ¡Más entradas! ¡Cachas! ¡Vale! ¡Alegan! ¡Encanta cuando llegas la mano cuando está fundido! Cuando separan, cuando disfrutas porque ya... ¡Gracias! 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 No hay frontitas largas más rápido el martín que el Gargo ¡Jajaja! ¡Hasta! Voy a ganar el martín Elegalgo ¿Ya se le ha quedado? ¡Maní! ¡Maní! ¡El huevo está dulce! ¡Es un poco más crónico! ¡Gracias! venga 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 vamos a hacerlo juntos como habéis hecho la carrera? venga, vos te he ido tu padre tu padre habla tu padre habla tu padre habla tu padre habla tu madre habla ¿un mal? ¿por qué? no, que está de pie ah, está de pie entonces la carrera es para estar de pie, no? no, es para estar ah, por, dile que para, que lo ve, lo van a ver, que para el año que viene pongan pancillas, para esperar a los familiares, ¿no? y que las hagan más cortitas para que tus padres lleguen antes, ¿no? y que las hagan menos duras, ¿no? claro, en vez de pechar arriba, todo pechar abajo ¿eh? ¿algo más? ¿qué decir? ¿qué más? ¿qué más de la carrera? ya está, ¿no? ya está al final, ¿cuántas fío? ¿cuántas fío al final? 6 minutos para sacar 6 minutos bueno, pero 6 minutos pero 6 minutos son 6 minutos tú al penco le ganaste, ¿cuánto fue? 1 minuto pues un trabajador, uno, dos, uno yo no soy trabajador, ¿no? me has cambiado estoy todo el día sentado yo tengo mucho estrés en la cabeza y por eso hoy no rendí al pase pero vaya también, 5.29 le pego una paliza no, para nada la próxima te daré para que haya revancha no, es que lo cogí, porque iba adelante, lo cogimos si no está el jefe, si no está el jefe, no le marca el ritmo tan bueno para arriba si no está el jefe, me voy con él claro el que lo entrena le ha marcado un buen ritmo le ha marcado un buen ritmo para arriba la vacuna vale, bueno bueno nada más ainda Gracias por ver el video.